¿Cómo empezó Zurdo Ramírez en el deporte de boxeo? Siendo que en Mazatlán, más que todo, ¿dónde eres, Mazatlán? Es el béisbol, es ahí, ¿no? El béisbol. El béisbol. Entonces, ¿cómo Zurdo empezó en el boxeo? Bueno, de hecho, a mi familia le gusta mucho el béisbol. Mi abuelo quería que fuera béisbolista también. Yo jugué pitcher, era ambidiestro, pero pues no me gustaba, no me gustaba el béisbol. Zurdo Ramírez sale de un barrio bravo, de una familia humilde, pues con ganas de ser alguien en la vida, de querer algo, de triunfar sobre todo. Y pues aquí estamos, gracias a Dios, se está logrando el objetivo.